En realidad sí, recién tomó conocimiento de un foco igno en uno de los departamentos. Fue sofocado hasta el momento por el personal de gobernador voluntario. Una persona lesionada en un pie, la presidió Castillo, fue llevada al hospital para ser asistida por el facultativo médico. Una mujer joven, ¿verdad? Sí, 30 años, se lo hacía. ¿Ella estaba sola en ese momento o siempre? Aparentemente estaba sola y no sabe, así ni es cierta, qué es lo que pasó, cómo se inició el presunto foco igno. No pueden constatar cómo se originó, ¿no? No, no, no. Aparentemente, por lo que me entrevisté con la señora, me dice que ella tampoco desconoce. En realidad, aparentemente, tendría calefacción al radiador. O sea, desconoce cuál es el motivo del fuego. ¿Cigarrillo, cortocircuito? No sabe, no sabe porque no estaba en la habitación. Cuando ella ingresa, en teoría, conforme a lo que dice, con su estado de nerviosismo, a la habitación, se encuentra con el fuego. ¿Tenemos que hay una mascota? ¿Por ahí lo produjo la mascota? Desconozco. Está trabajando el personal de bomberos, no sabría decirle. ¿Los vecinos ayudaron a extinguir el fuego en principio? En teoría sí, en principio sí, pero desconozco alguna información porque todavía está trabajando el personal de bomberos. Muchas gracias.